Y por último vamos a conectar un transformador de 110 de 50 watts de salida Que es chiquitito, pero es para probar solamente Este es el transformador original que viene con la caja Ahí lo dejamos conectado Y dale De hecho al parecer el 50 watts es muy lentito, pero sigue la persistencia Si te fijas, tiene pulsaciones igual Fíjate en el botón del power Entonces les pido por favor, si me cuentan Esto lo recibimos recién hoy acá en Chile Les voy a mandar la documentación, digamos en la dirección Les voy a mandar la documentación del tracking que recién arribó hoy día 29 de julio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!